¡Hola! Oh, decir, ¿cómo te va eso? ¿Sería aceptable de modo un te saludo? Me ha contado que a los humanos de este mundo les gusta usar esta jerga, dice. Es un placer conocerte. Soy Rii, de la unidad de ULTRAGO. Eres un entrenador Pokémon, ¿cierto? Conozco el concepto. Sí, lo soy. Mis disculpas, pero parezco algo torpe. Eres el primer ser humano que me encuentro en este mundo. ¿Ves el agujero del cielo? Eso se llama el ULTRA UMBRAL. Una apertura en el espacio que lleva un mundo diferente al tuyo. Tremendo. De hecho, he viajado a través de este portal para poder investigar su aparición con ayuda de cualquier anomalía relacionada con el que se produzca en este mundo. ¿Te preocupa algo? Ya veo. No sabía de ese tal profesor Willow, ¿cierto? No me resulta familiar tal individuo, pero entiendo la preocupación que surge cuando un compañero no se presenta. Te ayudaré en su búsqueda y, a cambio, te pediré un favor. Este mundo es misterioso. ¿Me ayudas a ampliar mis conocimientos sobre él? Ok, dale. Vamos. Gracias. Cuéntame más sobre tu mundo, entrenador Pokémon. Quizás juntos podamos descubrir el porqué de la materialización de los ULTRA UMBRALES en tu mundo y mitigar las anomalías que produce. Let's go. Tenemos que girar el fotodiscos, esto ya lo dice, y bueno, incluyendo un huevo. Pichetto. Si. Salió Cling Shiny Bueno, ahora sí Día número 2 del Pokémon GO Fest Y vamos a hacer este Nihileo, muchachos ya Porque ya tengo que ver qué onda este bicho Acá me di cámara el día de hoy Estamos por comer, estamos viendo las comidas A ver, porque acá hay muchas cosas Eso, muchachos, estamos viendo qué carajo comer Bueno, aparece un Nihileo acá y lo tenemos que hacer Y ahí vamos a ver si es bueno o no es bueno No tengo ni idea de cuánto es el 100 Y ahí tenemos a Nihileo Es como una medusa maga, ¿no? Porque tiene como una... Claro, no lo estás viendo No Tiene como una capa Es como una medusa, pero como una capa de mago, ¿no? Una cosa así con tentáculos Está bien, ¿queda la primera? A la primera A la primera, muchachos, ya está A la primera Nihileo atrapado Registrado también Primer Nihileo atrapado Y es... Ahí vi... Me... Me... Pero bueno, vamos a comer Y después volvemos con algunas raid más Para completar los desafíos de investigación ¡Vamos! 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 Venga, Camilín, como le estás dando, ¿eh? Como le estás dando, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con este Nihileo Si sale bueno o no sale bueno Veremos a continuación Nihileo derrotado La verdad que no me fijé cuándo es el 100 Y sale de... Dos mil setecientos setenta y siete Nihileo atrapado Ahora vamos a ver si es bueno o no es bueno Bastantes caramelitos Siete caramelos y cuatro XL Ahora vamos a... Es complicado con la pulsera, muchachos Es... Me... Sigamos Tercer Nihileo por acá Dos mil setecientos cuarenta y uno Sigo sin buscar el... El CP100, pero bueno Vamos a atraparlo igual A ver, Tuki Ahí está Dos... Y... No... Vamos con otra doradita La tira a cualquier lado La tira a cualquier lado Está complicado con una mano, muchachos, eh Ahí, excelente Uno, dos No... Ataca Tiramos, excelente de nuevo Y a la una Y a las dos No... Vamos con otro tiro Tuki... Complicado, muchachos, eh Uno... Ni uno hizo, ni uno, ni uno, ni uno Ahí... Vamos, bien Uno... Ahí... Eh... ¿A la primera? No me la conté El mío no quiere quedar Ahí... Pam... Genial... Vamos con otro más Estoy tirando muy mal, eh... Uno... ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Chini! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien ahí! Yo te sigo renegando con este A ver... A la una... A las dos... Vamos, dale, dale Esta tiene que ser, eh Esta tiene que ser A la una, a las dos Y a las tres Atrapados ¡Sí, señor! A ver si este es bueno Creo que era menor CP que el anterior Así que supongo que es más malo Mmm... Sí, es más malo Bueno... Yadito Pez me acaba de Invitar a una rey de mijileo que necesitaba ayuda y... Bueno... Estoy ayudando... Vamos a ver si este... De una vez sale bueno Me sale bueno Acompáñame Acompáñame vos Mientras estoy caminando Vamos rompiendo acá un poco A la Medusa Maga Buena me parece a mi por lo menos Medusa Maga, ¿no? Díganmelo ustedes Está bastante Duracell Somos siete personitas Estamos... Más o menos Pero bueno... Veo que están yendo con... Cómo decirlo, ¿no? Con Pokemones... Curiosos Vamos a decir curiosos Y de paso, bueno Una vez terminada esta rey Que justo estaba por grabar Lo de completar y seguir la misión De los ultraentes y todo eso Que tenía que caminar un huevito Ya no sé qué decir Para rellenar todo este momento Pero bueno Hay unas cositas acá Que están vendiendo por acá Buenos puestos En parte que todavía las agarraba Bastante bien Lo que sí Hay menos gente que ayer El día está bastante nubladete La verdad Y esperemos que no llueva Que no creo Hace un rato vimos unos... Unos Pokemones Que antes salían De los juguetes de McDonald's Y lo estábamos viendo ahí Estaba Palkia Estaba Dialga Estaba Molga Estaba... Ezekrom Estaba Zoroak Estaba... ¿Qué más? Unos cuantos más estaba Y ahí también hay muñequita Hay Pitufo Hay cositas interesantes Hay un Mister Increíble Mirá Poderosas Bastante bien Ahí está Ahí terminó el race Ahí topes Aumentamos a uno de Amistad Muy bien Un saludo para vos hermano Muy gigante Y a veces por eso Mirá, golpe definitivo Parecía como Definite Definite Punch A ver si sale este buen No sale bueno Esperemos que entre la primera Por lo menos 2.781 Este es el más alto que agarré Hasta el momento La casi puedo traer con las dos manos Vamos a hacer el truquito legendario Como siempre Para que no lo sepa Dejamos ahí presionado El circulito en el medio Y cuando ataca Hacemos el giro Y deberíamos de Pegarlo al centro No estaría atacando a la Medusa Maga No estaría atacando Sigue sin atacar No ataca Atacó Giramos, tiramos En el medio Bueno, quedó en el medio Pero se entiende lo que hago Pero es interrumpido Tuve una misión de hacer Creo que 5 geniales seguidos Y todavía no la hice No quedó a la primera Ok Seguimos, le tiro así nomás Ya fue Noté que no se escapa tanto Este D-Hill de Go Este es bastante fácil De capturar dentro de todo Porque todos los que atrapé Los atrapé con tiros malísimos Quedaron Así que nada Supongo que es como una onda de Oxys Una cosa así Un poquito más que de Oxys De Oxys generalmente siempre fue bastante fácil Este no quiere quedar Está bastante retobado Le agarró la RS ¿No? Le agarró la RS Y SR SR Bueno, casi Bueno, está ahí Está retobadísimo ¿Y por qué no puede ser RS? Porque en la película le dicen como SR Ah ¿Y si yo le quiero dar vuelta? No Pierde el chiste Ah, pierde el chiste Si no hay otro sentido El chiste Y ahí quedó ¿Viste? Tenemos que hacer relleno Para que el chileco quede acá Ya está Y vamos a ver el cuantos IVs Y de paso también vamos a ver Lo de la misión Que es lo que tenemos que completar Para continuarla 13, 13, 14 Tan mal digamos Pero bueno Tampoco es la gran cosa Ahora Hay una banda de spam Vamos acá Vamos a reclamar la 22 coquebola Vamos a reclamar un Pokémon Que no sé cuál sería La primer parte de esta misión Un poquito de experiencia Que la experiencia que te dan Mejor que no te dan nada La verdad Un Númel Está bien Puede salir Shiny Ahora puede salir Shiny Antes Es como que me hace un Númel Bueno, tal vez algo mejor me parece Pero no Ahora sale Shiny Que por cierto ya lo tengo Creo que lo dije ayer Pero bueno, mirá ¡Hola! ¿Cómo está eso, entrenador Pokémon? Ya sé, suena que está mal hecho Gracias por tu ayuda Hasta ahora ¿Deberíamos fijarnos en otros objetivos? Primero Debemos encontrar la causa De la aparición de los ultraumbrales en este mundo Segundo Debemos estar pendientes de todo lo que viaje a través de ellos Tercero Debemos encontrar a tu amigo Willow desaparecido Está desaparecido el Willow Que no sabemos dónde fue Para mí que Willow está ahí No sé, fue un casino El Willow Con los Pokémones Fue a traficar Pokémon No sé, una cosa así Pero antes de todo esto Aquí va la pregunta Aquí va la pregunta ¿Qué son estas altísimas e imponentes estructuras Que he vislumbrado por la zona? Parecen ser azules, rojas o amarillas Y son bastante más grandes De lo que llamaban Poképaradas Así que, gimnasio Los entrenadores Pokémon se llaman ahí Para desafiar Pokémon poderosos en incursiones ¡Fascinante! Cuéntame todo lo que sepas sobre estas incursiones en entrenador Pokémon Parecen servir como nexo entre las criaturas poderosas y los humanos ¿Siempre te parece aceptable? Me gustaría empezar centrando nuestros esfuerzos en esta materia ¡Hasta de nuevo entrenador Pokémon! ¡Hasta después en todo caso! ¡Hasta luego! ¿No? ¡Hasta de nuevo! Me parece, ¿no? Y ahí tenemos que participar en una incursión Tenemos que conseguir dos instantáneas con un Pokémon Y transferir a diez Pokémon Que... Bueno, lo de transferir lo voy a hacer ahora mismo Ya que estoy Y vamos a sacar las instantáneas también con un Pokémon Vamos a ver... Número, copio... Este se va... No va a acceder, ¿no? Se hablé ahí tampoco Medita y se va y no se va Ocho, ocho se va, se va Die Pokémon se va al sobre Ni lo valore No importa, están perdidos Vamos a... Sacar este Wizzito Va a salir Shiny No salió Shiny Pero el Ford No va a sacar la foto de cumple Sacamos una fotito Salió un Pikachu Sacamos otra fotito No salió un Pikachu Salimos Y ya debería estar completada, en teoría, la misión, ¿verdad? Ahí está Tarea de investigación actualizada ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta el celular? ¿Cómo le está... ¡Anda! No sé... Se me cerró la aplicación, muchachos Super F Se me cerró la aplicación directamente Bueno, vas a seguir y después Cuando ya tenga las mismas completadas, bueno Y vamos a salir de Shiny En las incursiones hay más chances de que salga Shiny Y... No A la 1 A la 2 A la 3 Atrapadito Bien, ya completamos la... La misión de RID De la llegada de RID Vamos a reclamar las recompensitas Que son muy pocas Son 3 Esperemos que no crayee esta vez El juego En fin... Hoy le vamos a sacar las recompensas 2 piñas, 22 Super Balls Y un Coquemón Comenzar el encuentro Y es un Drill World Meh... Está bien, está bien, está bien No me voy a quejar tampoco Ni porque saldría por todos lados, la verdad Pero bueno, está bien Está bien, está bien Vamos a ver quién nos pide ahora la nueva misión ¡Hola! Gracias por algo... Me voy a quejar Me voy a quejar Me voy a quejar Me voy a quejar ¡Hola! Gracias por dar algo de luz al concepto de las incursiones, entrenador Pokémon Como muestra de mi agradecimiento te compartiré todo lo que sé sobre los Ultraumbrales Los Ultraumbrales son portales del Al Ultraspaz Estos pasadizos dimensionales permiten a unas criaturas que conocemos como Ultraentes alcanzar un mundo a los que no pertenecen Y son realmente poderosos, ya vimos que el Mifileo no es la gran cosa la verdad Pero bueno, ese es uno de los muchos que hay Los Ultraentes son similares a las criaturas que llamáis Pokémon Aunque imagino que pueden parecer algo diferentes a lo que estáis acostumbrados Exactamente Como habrás podido ver, cada vez aparecen más Ultraentes a tu alrededor Al escuchar... Al escuchar esta... Al... Al... Oh dios Como está pasando Al que está actualmente... La dislexia por favor Al que está actualmente en tu mundo se conoce como V01 alias Parasito Y algunos humanos lo llaman Nihileo Es un Ultraente tipo roca y veneno que se cree que posee unas neurotoxinas muy potentes Es un parásito que se aprovechan de Pokémon y de personas Cuidado Me gustaría contenerlo antes que cause más problemas en este mundo ¿Puedes ayudarme en esta... Empresa? ¿Me puedes ayudar en esta empresa? No tengo experiencia para los combates Pokémon De donde vengo Los Pokémon son compartidos Además veo indicios de que alguien de este mundo ha sido absorbido por el Ultraumbral Si es cierto esta persona ocurre un peligro extremo Willow sos vos Pero no te preocupes entrenador Pokémon Si a esa persona es tal profesor Willow Que estás buscando La unidad Ultra Go no durará en acudir con red de investigación de campo Gracias en su ayuda Esa es nuestra misión Mientras tanto me quedaré aquí para prestar ayuda y arrojar luz sobre todas las verdades que pueda Sigamos colaborando entrenador Pokémon Y a ver que nos pide ahora Nos pide como última misión Nos pide capturar a 10 Pokémon tipo tierra Dar más poder a un Pokémon 5 veces del tipo tierra Y hacer evolucionar a 3 Pokémon tipo tierra Así que es bastante fácil Así que vamos a completarlas Y bueno gente Acá ya con esta subida de este Cameroot Ya completamos la última tarea de investigación de la misión de Nichilego Voy a sentar con su permiso un ratitín Acá que estuve caminando muchísimo tiempo Pero bueno, acá ya la completamos Vamos a ver que es lo que nos da Y vamos a ver si rescatamos al profesor Willow Eso es lo más importante me parece Un Trapinch Bueno, Trapinch atrapado Vamos a pasar acá a este lugar Vamos a reclamar la recompensa Un Pokémon, un Cebo y un ataque cargado Que bueno, un ataque cargado tengo un montón Así que no me interesa mucho la verdad Y nos da recompensa un Swire Todo eso es un buen Pokémon tipo hielo Pero bueno, yo también ya tengo el 100 Y tengo bastantes buenos con suerte también Así que bueno No me beneficia demasiado a mi en lo personal Pero es buena recompensa Es bueno atrapado Hay copos Pasamos por acá Hay copos Y bueno, acá ya en la última parte de la misión ¿Qué traes en brazos? Entrenador Pokémon No es así, ¿cierto? Veo que has capturado muchos Pokémon tipo tierra ¿Puedo preguntar la razón? Porque me lo preguntaste vos Papi, me dijiste Che, ¿puedes capturar Pokémon tipo tierra? Yo te dije, sí, dale Y ahora no importa Soy ineficaz contra Pokémon tipo roca y tipo veneno Como Nihileo, ¿cierto? Ya veo Tu nivel de preparación es impresionante He decidido que sería una buena idea por mi parte Explorar y familiarizarme con la zona ¿Te interesaría acompañarme? Obviamente Podemos compartir mis obras sobre nuestros mundos Mientras exploramos Agradezco de nuevo haberte conocido a alguien tan cordial como tú Aún me queda mucho para descubrir acerca de este mundo Pero ha sido muy interesante hasta ahora Vamos entrenador Vamos a poder descubrir juntos Veamos que podamos descubrir juntos Perdón, ahí está Y terminamos la otra parte de la misión Quedan un montón todavía Hay que caminar un kilómetro más Y me quedan dos horas de evento Así que le voy a mandar mecha a esto Igual esta misión especial Creo que queda forever and ever Así que si no la completo hoy No pasa absolutamente nada El Jaime ya lo tenemos Así que bien por ese lado En otro caso Voy a concentrarme en estas últimas dos horitas Y al ratito vuelvo Vamos Y después de hacer ese enigileo que vieron Dan Pro Shiny Ok, está bien, está bien, está bien Ya lo tenía pero No viene nada mal para intercambiar Y ahí quedó Oficialmente son las 6 de la tarde Pero eso no significa que no podamos hacer un último nihileo Ya quedaba por aquí Es el último Mientras lo hacemos Yo me voy a ir despidiendo de este video Muchísimas gracias a todos por ver el día de hoy Y nada Fue un día muy cansador Muy agotador La verdad que Fueron dos días a full A full, a full, a full, a full Lo disfruté Saqué varios Shinies Saqué muchos Saqué un par de 100 también Un Pancham 100 Un par de cosas Muchas otras cosas que bueno Lo voy a traer en otro videito Mostrando las cositas que saqué del GoFest Así que lo dejo acá con la red esta Y yo me voy despidiendo Que tengan una No sé cuando voy a subir esto la verdad Pero bueno Espero que les haya ido muy bien en el GoFest Espero que hayan sacado muchos Shinies Espero que hayan sacado muchos 100 Hayan parmeado muchos polvos estelares Mucha experiencia Muchos caramelos Mucho de todo Espero que se hayan divertido Que eso es lo más importante gente Que los dejo con la red Y recuerden Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos en un próximo video De Pokémon GO Hoy tocó vlog Pero puede tocar en cualquier momento Algún otro video de noticias O de eso Hasta la próxima Bye bye